Hola Ismaelalokis Hola Ismaelalokis ¿Cómo están? Los invito a un nuevo video Buscando en el bagul de los recuerdos No se imaginan lo que encontré Encontré muchos videos y fotos De yo cuando pequeñita Ustedes saben que ya yo estoy grande Y quería compartirlo con ustedes Ustedes me conocen desde que yo tenía 4 añitos Pero les quería enseñar Cómo yo era de bebé Así que tengo muchos videos De cuando yo era una bebé Y estaba recién nacida Y ahora se los voy a compartir Espero que lo disfruten Un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Me temero viejuca Me temero viejuca Música Música ¡Hola, hola, hola! Se te perdió adentro A ver, ven A ver, Presidenta, Presidenta Ven A ver, a ver, mira ¡Ay, qué linda la niña! ¡Es una asquerosa! ¡Es una asquerosa! ¡Es una asquerosa! ¡Es una analfabetizadora de analfabetizados! ¡Hola, Camila! ¡Vamos, Racha! Mi chiquita, jugando con los juguetes Con la marunga, las claves ¿Pero es los aretes? Es que no es más bello ¡No! ¡Vamos, Racha! 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 ¡Es eladio desde el ring! ¡Es eladio desde el ring de boxeo! ¡A ver, cuálleseuca abajo! ¡Tía! ¡Tía! ¡Mira a tía! ¡Mira tía! ¡No! A ver, párate Párate ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Párate? ¡Cállate! Esto mira el animalito Ya miras el pajarito ¿Qué es? ¡Qué lindo! 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 Ay, te cae, ay, que linda, ven, ven, que rica es el adum, casi comima, y de papi, y a ver que te cae, no, que te me vas a caer, a ver, tomo un pico, ven, mira que lindo, que bate, ay, te dio la punta del guajiro, eh, te dio la punta del guajiro, eh, te dio la punta del guajiro, mira pa'ca, mira, ay, la viellita, ay, la viellita, la viellita, la viellita, que tiene, ¿que? ay, yo, yo está frío está caliente toma mira saca la mano saca el dedito de la boca tiene la lengua con el agua la lengua con el agua payasa qué payasa es esa niña ay y eso quien tiene la niña que tiene la garganta Acá está tosiendo. A ver. Ay, ay, ay. Mira para acá. Mira para allá para matar tu aguado. Mira. ¿Y no me han echado video con eso? ¿Es un video? ¿Data? ¿Data? Dale, ven. Mira lo que hace. Mira si es mona lo que hace. Para joderme. Mira como cuando coge a nadie me lo da. Ay, se despojito la niña. Ay, ay, Dios mío. Y este es usted. Para, ven. Toma. A ver. Coge la parada. Para, para. Para. Para, ven. Toma. Para, mira. Se despojito. Ven, para. La atrancar. Mira, mira. Mira, papá. Se viene corriendo cuando para darme. Mira, mira, mira. Mira lo que ella cogió para darme. Díganme qué les parecieron. Yo me he reído cantidad. Qué ocurrencias las mías. Ahí hubieron muchos momentos con mis abuelos, con mis tías, con mis papás. Que yo no recordaba porque estaba muy pequeñita. Y ahora los vi y recordé todo. Y ya vieron que graciosísimo está cuando como helado se me congeló el cerebro. Díganme en los comentarios cuál fue tu video favorito. Espero que les haya gustado el video. Un beso. Chao. 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 Chao.